y decir ese hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo minicasta, perdónenme que haya estado ausente estos días pero como pueden ver el fondo es completamente diferente porque si me he vuelto a mudar, si les explicaré por qué me he vuelto a mudar y si será un vídeo de dos horas, hasta arriba de desgracias porque Dios me salve de tener una mudanza normal pero bueno, como pueden ver aquí abajo esto del subatón, hoy se viene mucho contenido que ustedes podrán ir viendo liberado más o menos a lo largo de la semana que viene debido a que estamos de celebración, estamos celebrando mi cumpleaños, todo nuevo o sea, proyectos nuevos, setup nuevo, muchas cosas, muchos elementos en mi vida, nuevas, casa nueva, todo nuevo para dar la bienvenida a la nueva década porque hoy 18 de julio de 2021 cumplo 30 años, soy del 91 así que tenemos una cifra maravillosa, maravillosa, maravillosamente, maravillosamente, pues una efeméride era lo que estaba pensando, una efeméride demasiado, pues bueno, pues en fin, aquí estamos para algunos terrible, para otros el comienzo de cosas nuevas, yo por ahora simplemente estoy motivado estoy motivado por esta clase de historias lo he dicho antes en este canal, querido Kazanfan, gracias por esa tier 1, gracias por esa suscripción que hice Felicidades Links, después de tanto tiempo mi novia dice que te ves más guapo después de tanto tiempo sí, la verdad es que si comparamos con cómo estaba hace 25, cuando tenía 25 a cómo estaba ahora increíble, y de cómo estoy ahora a cómo esté cuando tenga 31, impresionante porque bueno, se vienen cositas, vamos a decir, ya teniendo casa, ya pudiendo montarme aquí mi gimnasio en una habitación gigantesca voy otra vez a volver a darle bastante fuerte, estoy esperando porque ahora mismo no tengo fuegos, no tengo nada pero no, adelantemos el minicast de la mudanza y concentrémonos en el minicast del que quería hablar ahora uno de los regalos que más recuerdo de cuando era chiquitito fue ese maravilloso pack de la PS2 estoy convencido de que algunos de ustedes lo pillaron también, que era una Playstation 2 un mando para la Playstation 2 la versión extendida de la comunidad del anillo rollo como en cuatro, en una cobertura de cuatro DVDs, así un poco como muy extraña y por último pero no menos importante, el maravillosísimo juego de Final Fantasy X un juego que me ha cambiado en muchos aspectos, un juego que me ha enseñado mucho de mí mismo y un juego que he rejugado una vez al año mínimo hasta que me di como el lustro de no jugar a ningún Final Fantasy así para dejarlos ahí en barbecho y que cuando vuelva a jugarlos, probablemente para una retrospectiva o algo así pues pueda volver otra vez a conectar con esta saga de una forma diferente viéndolos con la perspectiva de haber vivido cosas diferentes y sacando otras lecturas de ellos que no sea la misma pues jugando simplemente por el tedio de jugar o jugando simplemente para esto pero cuando era pequeñito, los jugaba un año sí, un año también tuve un problema que es que salió la PSP y cuando salió la PSP al mercado yo pues tenía mi consola portátil y me vi que podía jugar a Final Fantasy VI podía jugar a Final Fantasy V, al 1 y al 2 con emuladores al 7, al 8 y al 9 y si nos ponemos tontos también al Tactics y al Background Story que no son Final Fantasy pero como si lo fuesen la PSP era una consola que me abría las puertas al mundo y era una cosa impresionante pero mi favorito, el que tenía ganas de seguir jugando era Final Fantasy X, si me matas también el 10-2 porque aunque la historia es un poquito inferior sí que es verdad que me gusta mucho como lleva el sistema de los jobs y pues no deja de ser espira y pues tenía ganas de ver un poquito más de qué era lo que nos podía traer vamos a decir, esa buena experiencia y yo me acuerdo fantasear en plan, ¡buah! llego a ser el príncipe de España llego a ser un noblecito de estos que puede estar el día entero sin dar el pal al agua pero tiene poder llego a ser un niño rico y tener ahí a papá pagando las estas y le pediría a mi tremendo padre que me comprase o que me hiciese, que viniesen ingenieros a mí, pa' mí, pa' que me hiciesen un prototipo de PSP lo suficientemente potente como para poder jugar el Final Fantasy X y el Final Fantasy X-2 era mi fantasía, era mi puta fantasía de pequeño incluso pensaba en la idea de comprarme este add-on que era como una pantalla que le ponías a la Playstation 2 que te permitía enchufar al coche para poder jugar en el coche al Final Fantasy X era una especie de sueño húmedo extraño que era imposible no pensar en adquirir al final ese sueño se vería hecho realidad cuando sacaron Final Fantasy X y Final Fantasy X-2 para la Playstation Vita que luego después se pudo jugar en Steam se pudo jugar en las consolas de nueva generación se puede jugar en la Switch y ya pues prácticamente es accesible allá donde quieras tenerlo pero antes lo único que nos quedaba era soñar y muchísimas, muchísimas personas estarán más o menos igual más o menos con esa necesidad de soñar sobre poder jugar on the go a cualquier IP que quisiesen pero que no fuese Pokémon no fuese Final Fantasy no fuesen Pokémon no fuesen juegos de Nintendo o de Sony que son los que eran accesibles precisamente por tener estas consolas portátiles como podía ser la PSP o la 3DS sino que quieran jugar a esos juegos de PC como por ejemplo Half-Life como por ejemplo Portal o como por ejemplo pues emuladores de arcades que no se han podido ver de forma nativa vamos a decir en estas portátiles y más o menos hace poquito tiempo empezamos a ver cómo empezaban a poblar el mercado permítanme que pegue aquí tremenda transición empezamos a ver cómo podían aparecer cómo aparecían en el mercado tremendísimas, tremendísimas consolas portátiles que nos iban abriendo las puertas a un mundo que parecía que iba a llegar a algo pero solamente eran consolas chinas solamente tenían soporte muy, muy, muy anecdótico y parece que solamente se quedaban en la emulación el futuro pues se quedaría en estas consolas o el futuro pues estaba en consolas el futuro pues se quedaría en consolas híbridas como la de Nintendo que o bien pudiesen doquearse y jugarse con una pantalla y on the go o pudiesen jugar juegos físicos introducidos o online tirando de la nube bueno, antes de empezar y contar esto dar la bienvenida a Eltrian que se suscriba a través de Prime muchísimas gracias Choco, Vivi, muchísimas gracias por esos tres meses y Jesúsen Moto muchísimas gracias por esa suscripción sean ustedes bienvenidos y gracias por contribuir a los objetivos que tenemos hoy para pasar un rato juntitos y Choco, barra baja 14 te he visto ahí muchísimas gracias por los 22 meses dice feliz cumple muchísimas gracias y felicidades a usted también por pasar a formar parte de los dos patitos en el número de suscripción maravilloso número el Capicúa, qué bonito es qué bonito todo este minicas como tantos otros ha sido patrocinado por el maravillosísimo Codespace ya no estoy en Malaguita trabajando con ellos codo con codo cara a cara pero sí que seguimos trabajando con ellos de forma online de forma remota aquí en Españita si quieren ustedes saber maravillosas, maravillosas pautas para dedicarse a la programación véase programación base para aprender a poner el hello world en el lenguaje de programación típico véase temas de ciberseguridad o véase tema de desarrollo de videojuegos pueden utilizar los bootcamps que ofrecen ahora mismo los buenos de Codespace tienen tres cursos el de ciberseguridad el de videojuegos y el de base de la programación y si quieren participar como yo de forma remota porque no están en Malaguita o ya no están en Malaguita no pasa nada se puede acceder también a estos cursos de forma completamente online además de esto Codespace tiene cosillas maravillosas como entrevistas algunas de ellas han hecho este canal tienen cosas como clases masterclases que puedes asistir a ellas de forma completamente gratuita si estás atento a sus redes sociales y muchísimas 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 cosas más como un sorteo que se hizo con mi cara yo no entraba en el sorteo pero estaba yo en plan si quieres participar en el sorteo solo tienes que y cosillas de estas si queréis ayudar un poquito al canal o queréis simplemente pues ver que el bueno del lince puede comer tres veces al día lo único que tienes que hacer es ir a la descripción de este vídeo y pinchar en el enlace para echar un ojo que es lo que Codespace tiene para ofrecer y dicho esto podemos pasar a un viejo podemos pasar a un viejo uy perdóname podemos pasar a un viejo eh Maggie Maggie necesito necesito acceso al teclado cacho puta necesito acceso al teclado cacho puta podemos acceder vamos a decir a uno de los a uno de los viejos de los viejos podcast cuando estaban en el primer canal antes de que antes de que se nos fuese todo al garete antes de que se nos fuese todo a la mierda y tuviésemos que hacer estos mini cast vamos a decir de forma de forma pues remota cada uno con su tema una de las madre mía madre mía mira mira esa barba papá mira esa barba la barba los dientes amarillentos el pelo largo las gafas con los lamparones el cuarto viejo dios mío lo que pasa el tiempo hace dos años hablábamos de cositas que tenían que ver con la conservación digital y cuando hablábamos del tema de la conservación digital yo enseñaba algunas de las a ver tenemos aquí al bueno de don pepi los globos tenemos aquí la aventura gráfica esta súper mega interesante tenemos aquí el aquí estamos cuando estábamos hablando de estos temas yo les estaba aquí hablando a mi audiencia la aparición de estas portátiles chinas que estaban poblando el mercado por todas partes y que básicamente pues te permitían te permitían emular una grandísima grandísima cantidad de juegos de pues las viejas glorias de las viejas glorias de Nintendo y cosillas de estas con una legalidad un poco un poco chunga pero pues podías jugar ahí sabes tu buena ROM del 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 a Link a Link a Link a Link Podías jugar ahí tu tremenda a ver un segundín estoy buscando una específica o sea podías jugar ahí tu tremendo Breath of the Wild esta la que estaba buscando podías jugar tu tremendo joder tu tremendo Ocarina of Time en una Game Boy que quieras que no pues tiene un factor de culo bastante interesante ya nos nos acercábamos a cositas como estas insisto este vídeo es de hace es del 4 de marzo de 2020 oh Dios mío oh Dios mío faltan dos semanas para la pandemia entonces pues veíamos ya cositas como estas que tienen ahí sus dos buenos sus dos buenos joysticks tienen aquí sus botones su power y esta clase de historias pero que son muy grandes son muy chanky están están gordicas estas de aquí y básicamente esto era un esto era esto era un ordenador chiquito o sea realmente lo que eran era un ordenador chiquito lo que se podía hacer aquí lo que se podía emular directamente la capacidad que tenían de meter tremendísimos sistemas operativos rollo el Windows y cositas de estas no sé si llegaré aquí a pillar alguno que tenga de fondo el Windows pero vamos podía conectarse a una tablet y tenías ahí ¿sabes? para poder jugar en juego remoto algunos de ellos les podías meter el tremendo Windows y podías hacer cositas así este de aquí por ejemplo venía con su maravillosísimo teclado para poder escribir y aquí podemos ver que está tirando el Citra y en el Citra está jugando al esto que es el Pokémon Go digo el Pokémon Go el Let's Go Let's Go Pokémon ¿no? no lo sé pero bueno aquí ya estábamos hablando de algo que literalmente eran peces pequeñitos eran peces pequeñitos ¿sabes? tenían ahí su teclado y su tal y tú pues podías coger podías enganchar y jugar dos horitas tres horitas hasta consola y enganchar cositas de estas mira lo tenía aquí AMT93 es un PC portátil dilo todo este señor estábamos ahí tal en este podcast aquí tenemos ¿ves? el buen Windows estábamos aquí este podcast básicamente estábamos explorando lo importante que era la conservación digital y lo complicado que se ponía muchas veces dejando este mercado para poder acceder a toda esta clase de juegos muchas veces a estas portátiles chiquitas que pues bueno estaban bien eran lo que eran pero eran tirando a bastante caras no funcionaban demasiado bien la autonomía no era buena no dejaban de ser consolas chinas y pues era un poco todo lo que tal hasta que ha llegado Valve y ha dicho esta es mi polla y la ha puesto en la mesa perdón no te dejaré dormir hoy puta también te digo que anda que no tendrás casa pero bueno tenemos aquí la maravillosísima Steam Deck Steam Deck no Stream Deck ya el Stream Deck es lo que utilizamos la gente la gente que se dedica a esto de los internetes para por ejemplo darle este botón pum y que salga ahí ese tremendo comando Amazon es el cumple del lince y no tienes para una suscripción pero mañana te querías comprar unos tremendísimos tremendísimos discos duros de estado sólido para tu ordenador utiliza el comando Amazon de el lince cómpralos a través de eso y le darás una tremendísima tremendísima pequeña comisión Amazon no necesita más dinero pero bueno entonces tenemos aquí esta maravillosísima evolución de la idea que hace un año pues veíamos es bastante interesante lo que nos han dicho al respecto de la consola la consola tiene una potencia bastante tocha han enseñado juegos como Control o juegos como el Jedi Knight tirando a medio o alto a 60 frames por segundo sin demasiado problema se supone que además los juegos que se ponen ahí en la esta obviamente son bastante estratégicos tenemos el Jedi Knight un juego de unas 30 30 y tantas horas así repetitivo pero que aún con todo es un juego triple A bastante interesante tenemos el Control que es un juego que pues bueno en España es famoso por otras cosas pero aún con todo tenemos esa clase de historias el Doom Eternal un juego muy bonito para coger pegarte una rams y cortar así que si queremos coger la consola encender y apagar directamente y engancharlo se puede y que vamos a decir de Hades que es un juego que al principio solamente estaba para Steam y solamente estaba para Switch y poco a poco se ha ido tirando el resto de consolas hoy jugaremos al Hades cuando los audios de los suscriptores así que son juegos que obviamente están ahí sabes para tal esto funciona con un sistema operativo que se llama el Steam 3.0 pero en principio es de código abierto así que le puedes meter un Linux le puedes meter un Ubuntu le puedes meter Windows si quieres meterlo obviamente lo que mejor te va a dar esa lo que mejor te va a dar esa esa performance vamos a decir es el Steam que para eso está hecho pero bueno ahí está solamente tiene Wi-Fi tiene un jack para poder meter los estos va con Bluetooth tiene 3.0 que supongo que digo USB 3.0 que supongo que será también el cargador y al mismo tiempo para engancharle para engancharle accesorios o mercillas de estas y todas las cosas que vemos que le faltan como por ejemplo una entrada a un puerto LAN para tirar directamente al router o cosillas de estas se pueden enganchar con un dock que van a hacer ellos que por ahora se sabe que lo están haciendo y se sabe que va a tener compatibilidad con todo lo que le falta a la consola pero no sabemos ni el precio ni lo que va a traer ni esta clase de historias pero han dicho que no nos preocupemos que cualquier dock que pillas ahora en Amazon que vaya por 3.0 va a funcionar con esto lo que están intentando con esto es venderte lo que es que es un PC chiquitito que tiene una pantalla y un mando enganchados pero realmente vale para jugar lo que quieras se rumora que 100 euros puede ser es más o menos el precio que tienen todos los docks que vienen con tecladito y con mierdas similares que tienen tablets como la Samsung Galaxy S7 Plus su puta madre o como los iPad así que es probable que eso en el momento en el que tú te hagas con una consola de estas podemos ver que tiene la A, la B, la X y la Y que entendemos de todo los dos joysticks lo de abajo es para poder jugar con un ratón ya seas zurdo ya seas diestro vas a tener esa posibilidad en la parte de atrás tienes dos botones para poder configurarlos como tú quieras esos dos botones eran ya configurables con el mando de Steam que pues bueno ahora hablaremos un poquito de él y además de esto tenemos una conexión para una mini una tarjeta micro para meterle y poder subirle un poquito a la capacidad va a haber como podemos ver la pantalla es táctil cosa que también es interesante y va a haber tres modelos diferentes todos los modelos van a venir con esa maravillosa casillera que tenemos ese maravilloso estuche para poder engancharlo pero es una pasada es una sacada de polla esto eh o sea el hecho de sacarse ah no eso parece un PC chiquitito porque es un PC chiquitito y conectarle con la salida HDMI directamente a una pantalla para usarlo como un PC es una sacada de polla impresionante está bastante bastante bien ya os digo que tiene 16 GB de RAM está muy 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 bien de performance está muy bien de tal incluso preocupa un poco que se vaya a calentar demasiado porque la performance parece que es como demasiado buena la única diferencia está en que en lugar de haber hecho un Frankenstein con diferentes piezas esto han tratado directamente de hablar con los proveedores para hacer piezas a medida para poder hacer una ingeniería total de lo que es esta máquina esta bicha se puede jugar a toda tu librería de Steam dentro del Steam Deck pero nada te impide que metas emuladores nada te impide que te descargues la Epic Store y juegues a juegos desde la Epic Store si le metes un Windows o sea está abierto para que hagas exactamente lo que te salga de los cojones con la portátil cosa que está bastante bastante interesante como es un portátil se supone que cosas como juego remoto y tal también podrá tener acceso a ello así que aunque todos los juegos que estamos viendo por aquí no se están streameando desde ningún sitio no se está utilizando juego remoto sino que están corriéndose directamente desde la consola se podrá utilizar esto si quieres utilizar esa serie de servicios si quieres utilizarlo aquí como podemos ver tiene el juego debajo y luego después se abre un navegador y está utilizando ahí el factorio para mirar la guía y al mismo tiempo darle se puede hacer porque tienes ahí ese cambio ese switch para poder engancharlo al otro lado y a pesar de que va a haber tres modelos todos van a tener la misma performance y lo único que va a cambiar va a ser que el modelo de 400 viene con 64 de memoria el modelo de 500 y pico viene con más memoria y un SSD lo que significa que va a cargar los juegos más rápido yo diría que ese es el que merece la pena y luego el último que costa 600 y pico variará en función de si son dólares si son libras si son euros si está en latinoamérica puede que metan impuestos entonces es difícil con estas cosas siempre decir precios exactos pero alrededor de 400 alrededor de 500 alrededor de 600 equivalentes en la moneda de su país el último tendrá una una pantalla con un antirreflejos un poquito mejor y tendrá pues esa esa buena vamos a decir capacidad para que puedas llenar todos los todos los juegos que quieras como podemos ver la performance de los juegos parece bastante interesante hemos visto Death Stranding hemos visto Jedi Fallen Order y hemos visto el control y van bastante bien que son tres juegos así rollo tirando interesantes y si tuviese problema con un juego shooter súper súper rápido que necesitas los frames y esa tal como es Doom Eternal no habrían puesto Doom Eternal directamente en la demo de esto así que parece que está bastante bien las quejas que hemos visto de esta consola por ahora es que el acabado de la misma es como muy de plástico y los botones no tienen una resistencia que alucines pero es verdad que todo lo que se ha enseñado a prensa todo lo que se ha enseñado aquí a los buenos de IGN es un prototipo que obviamente puede cambiar de aquí a que salga de aquí a que salga en diciembre quedan todavía seis mesecitos para que esto esté en las consolas se puede precomprar pero para para precomprarlo necesitas una consola de Steam que tenga cierta antigüedad además de la cierta antigüedad tienes que haberte comprado mínimo un juego antes de antes de junio creo que antes de junio o antes de julio creo que entre el veintitantos de junio y principios de julio por cojones tienes que haberte comprado un juego en Steam mínimo y además de esto tienes o sea tienes que tener unas características de edad y de tal para poder reservar la consola por un lado la gente ha dicho joder que puta mierda no sé qué pero se supone que está hecho para y solamente se puede solamente se puede reservar en Europa el Reino Unido Estados Unidos de América y Canadá solamente Unión Europea el Reino Unido Estados Unidos de América y Canadá los rusos no pueden ¿por qué? ¿por qué no podrán reservarla a los rusos? me pregunto en fin todo esto están intentando hacerlo para evitar que la gente los compre en bulky ocurra exactamente lo mismo que ha ocurrido con la PS5 y lo mismo que ha ocurrido con la Xbox y lo mismo que ha ocurrido con tal que la gente se ponga ahí a comprar Japón un PC la gente se ponga a comprar en masa y luego después la vendan están intentando están intentando vamos a decir ponerle un poquito las puertas a los bots para que no la enganchan con tal venderse de Steam no envía lugares como Canarias porque solo quiere que sea a través de su plataforma así que igual que el Steam Link el mando y las Index que putada o sea que tienes que por cojones que te lo compre alguien y luego después que te lo mandes y quieres hacerlo vaya mierda Shiva pero bueno aquí tenemos los precios 256 para 529 y 512 para 600 cuidado porque la versión 2 y la versión 3 tienen SSD y la primera no así que los juegos van a correr mejor a pesar de que la performance es la misma los juegos van a correr mejor en la versión de 500 y en la versión de 600 así que cuidadito con eso y bueno pues como pueden ver aquí la consola está bastante bastante sexy parece que han enganchado todo lo que han ido aprendiendo de lo que son sus anteriores cosas que no han despegado demasiado y dicen que le quieren dar todo el soporte esa entrevista de Gabe Newell bastante interesante han dicho que le quieren dar toda la toda la toda la caña que puedan quieren darle todo el cariño que puedan y que esto ahora mismo es una beta para sus consumidores lo único que quieren ver es que tal funciona quieren ver hasta donde lo pueden llevar y quieren ver si es una alternativa que la gente de PC quiere una alternativa para que ellos puedan tener esa versión de la Switch entre comillas pero en lugar de tener una consola híbrida pues lo que puedan llevarse a un PC en miniatura y poder jugar estas cosas la batería es lo que más preocupa la batería y el calentamiento calentamiento se supone que está bien la batería está un poquito regulera la batería está entre 2 y 8 horas en función de lo demandante que sea lo que estás haciendo con la consola si lo único que estás haciendo es navegar internet y ver vídeos probablemente te dure unas 8 horas la batería de la batería del Steam Deck no Steam Steam Deck pero si lo que quieres es ponerte a jugar a The Witcher 3 o quieres ponerte a jugar al Doom Eternal o algo pues probablemente solamente te dure 2 horitas esas 2 horitas es más o menos lo que te dura cuando te pones en plan gaming como su puta madre un portátil como el que estoy utilizando para transmitirles este maravilloso minicast un portátil que es un MSI 7RG Apache Pro me lo compré hace como 2 o 3 años es un portátil gaming viene con una GeForce 1070 y como viene con una GeForce 1070 pues está preparado para correr tremendísimos juegos pero si tú lo desconectas primero la performance en esos juegos se reduce bastante y segundo te dura como una hora y media una hora y 45 minutos porque mover una gráfica de estas no es precisamente barato no es precisamente sencillo respecto a lo que la economía de energía energética requiere algo como esto así que está bastante bien si lo que quieres es un portátil para luego después enganchar en su rack y poder jugar tremendos juegos de consola allá donde vayas bueno tremendos juegos de consola de PC pero si lo que quieres es directamente jugarlo en un avión mientras estás yendo de un sitio a otro quizá no es lo mejor y a lo mejor comprar un Lightbook de estos un portátil de estos súper ligeros que vienen con tiran de procesador directamente pero te duran 12-15 horas de batería es algo bastante más interesante ese de hecho es el que quiero pillar yo uno de esos que sea capaz de editar vídeos para poder llevarme cuando me vaya a Coreita o así de estos pero ya veremos a ver qué es lo que ocurre este es un poco el resumen de lo que hemos visto con la nueva consola impresiones no he tenido la suerte o la desgracia de probar el mando ah por cierto el tema del mando tiene o sea como podéis ver va con tiene la rotoscopia esta puedes hacer así y que directamente eso sea el mando que está demostrado que es la forma más rápida de apuntar cuando puedes apoyar el tema de los joystick y el tema de los tal con mover la consola y que directamente te apunte es lo que más fácil hace que tengas ahí la total acura así cuando estamos hablando de un mando lo mejor siempre va a ser pues el ratón porque te da control total pero si tienes que quedarte entre el D-pad la setita o el control analógico digo el control analógico o el el giroscopio el giroscopio está bastante 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 pulgar arriba la cuestión de esto está en que si ustedes lo recuerdan Steam sacó una versión de mando que en principio iba a ser como super mega revolucionaria que tiene un poco las mismas ideas aquí como pueden ver tiene los dos botones en la parte de atrás que tendría el mando y tiene esas esas dos setas que al final son lo puedes utilizar como botones pero son como un ratón directamente para poder pillarlo las almohadillas de atrás y lo de utilizar el ratón lo podemos ver en este prototipo que tenemos aquí delante además de esto tenemos también lo de poder acceder a toda tu biblioteca de forma remota a través de programas rollo mandándolo por internet que al final es lo que es el Steam Link el maravillosísimo cuadradito así de chiquito que puedes conectar con un USB digo con un HDMI a tu televisor y puedes pegarte ahí un más o menos es jugar como si lo estuvieses viendo en directo Jorge tiene un Steam Link que hemos visto como funciona para cosas rollo como Fallen Tower o algo así los típicos juegos así en 2D típico Party Games funciona muy 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 bien el Castle Crusers también lo jugamos por ahí para ese tipo de juegos está muy chachi Speedrunners también 2 dimensiones necesita un bitrate muy grande juegues 1 o 4 jugadores se pueden jugar todos en la misma página Overcooked también esta clase de historia está muy guay pero en el momento en el que le quieres poner algo un poquito más demandante sí que es verdad que el bitrate tirando abajo tirando reducido cambia bastante lo que es las posibilidades de utilizar eso y que no se note que estás utilizando eso es bastante bastante notable así que ahora mismo pues tenemos como dos cosas que ha sacado Steam dos temas de hardware el primero el mando y el segundo el tema este no puedo hablar de cómo funciona su realidad virtual porque en realidad virtual está ahí muy 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 poco metido no es algo que me interese demasiado con la miopía que tengo con los problemas de visión espacial y que tampoco tenía mucho espacio y meditación no es un mundo que me haya llamado demasiado ahora que tengo más espacio pues quizás sí que llega el momento en el que diga coño va siendo hora pero todavía no no me he metido tal pero sí que he estado observando las otras dos cosas me intenté comprar el mando pero no me lo me cancelaron la reserva así que no lo tuve he podido jugar con el Steam Link porque Jorge lo tenía enganchado en el salón en mi casa antigua y más o menos sí que es cierto que están bastante bien pero se quedan un poquito a lo se quedan a las puertas vamos a decir así que me hace mucha ilusión cuando estábamos hablando del podcast este anterior y pues ya saben ustedes que yo la PSP y la PSV han sido como super claves para mí y ahora el hecho de poder jugar a Monkey Island la tercera parte del Monkey Island en el móvil directamente con emulación o como se han ido adaptando todos los juegos clásicos de mi infancia para poder comprarlos en la App Store o directamente enganchar nuevos formatos para juegos que parece que se han hecho pensando en ese formato como los juegos clásicos tipo Baldur's Gate para poder jugar en un iPad de 12 pulgadas que puedes jugar de forma táctil es una cosa es una puñeterísima pasada es increíble pero pero esto es un portátil pequeño o sea esto realmente es un ordenador portátil con una autonomía de unas dos horas para jugar juegos que están pensados para jugarse sentado en tu sofá y pues a lo mejor te puedes enganchar unas tremendas runs al Hades pero eso quizá es algo que la quizá es algo que la Switch puede hacer mejor ¿no? o sea el sacarlo a 400 pavos es como una declaración de intenciones está ahora mismo intentando competir de forma directa con la Switch está intentando comerse el torrado el tema de la Switch es cierto que tienen como exclusivos súper interesantes que nunca vas a poder jugar en esta consola al menos hasta que sean como súper mega tengamos la versión 4 la versión 5 de esta consola y podamos emular vamos a decir juegos de Switch con una fidelidad de uno a uno directamente a través de la esta y cosillas de estas pero si estamos hablando de temitas de estoy en el metro voy a sacar esto y voy a ponerme a jugar sí que es verdad que es probable que la Switch te dé una mejor autonomía y si lo que quieres es ponerte a jugar juegos tipo yo que sé Crusader Kings que a lo mejor no es el juego más portátil que se te pueda ocurrir es el típico juego que te sientas y juegas voy a echarme un Age of Empires 2 no tengo yo claro que jugar el Age of Empires 2 sin portátil o sea sin teclado sin los shortcuts con el ratón este sustituto de tal no va a ser sabes esta experiencia PC super PC mega PC es va a ser complicada va a ser complicada va a ser muy 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 complicada tenerla en una versión de estas y si estamos hablando de una consola para poder jugar triples A que se hayan porteado más o menos bien y que tengan más o menos capacidad sí que es verdad que tienes la Switch para poder hacer eso lo que estás ganando con esto es la capacidad de mezclar un poco todos los emuladores que puedes enganchar en el móvil la libertad que te puede dar un ordenador que tenga por ejemplo un Windows para navegar por internet o hacer tus cosas tipo acceder a Discord y mierdas de estas esa posibilidad de engancharlo a una pantalla y meterle periféricos para poder tener un PC en miniatura un portátil en miniatura allá donde vayas sin necesidad de que sea un portátil y pudiendo utilizarlo con el mando un poquito tal y también que parece que la performance es tirando a bastante alta o sea los juegos que hemos podido ver no se han hecho todavía las benchmarks públicas y todos los periodistas que han estado mirando no han podido tirar benchmarks solamente han podido jugar con los juegos que les han dejado para probar y ya está pero han dicho que la experiencia es muy similar a lo que puedes encontrar con una PS4 o con una Xbox de anterior generación lo típico de que se ve muy bien pero sabes que con una PS4 Pro o con una PS5 lo vas a poder jugar mejor pero con toda la fidelidad a pesar de que no sea Full HD es 1200 x 800 aún con todo como es chiquito y lo estás viendo en una pantalla pequeña tampoco necesitas tantísima resolución entonces ahora mismo lo que tenemos aquí es la posibilidad de comprarte una consola y que de salida tengas muchísimos muchísimos juegos porque acceder vamos a decir a toda tu biblioteca de Steam sin necesidad de pagar o actualizar tus juegos o tal como están haciendo Nintendo o está haciendo Sony o está haciendo tal el único que compartiría un poco con este negocio sería Microsoft juegos que de hecho podrías correr directamente aquí porque podrías meterle un Windows y un Game Pass y ponerte a jugar como un puñetero loco tiene un poco la capacidad de moverlo un poco similar a lo que sería la Switch aún con todo esto pesa el doble cuidadito con eso cuidadito con eso que esto pesa como dos Switch a ver también es el doble potente pero cuidadito que pesa y aún con todo pues tendríamos esa posibilidad de que si no quieres tirar ni a uno ni a otro y lo único que quieres hacer es correr emuladores de la Nintendo 64 pues también podrías hacerlo porque es un PC y puedes hacer un poco lo que quieras con él ahora mismo esto es bastante bastante interesante es una herramienta de trabajo es una herramienta para el gaming y es una forma de acceder a todos los juegos que tienes on the go es que es es que lo es todo es que parece de broma o sea cuando he empezado hablando y he dicho ah cuando yo era pequeño quería es que cuando era pequeño lo que quería era algo como esto ¿sabes lo que quiero decir? era literalmente lo que estaba pensando parece de coña el haber conseguido hacer algo con algo así aquí dentro bastante bastante interesante un poco lo mismo que veíamos hace un año un año y pico pero ya hecho con proveedores ad hoc hechos únicos y exclusivamente para que funcionen con esto y tengo muchas ganas de que salgan las primeras benchmarks y quiero no emocionarme porque ya sabemos lo que te pasa cuando emocionas con Google Stadia y cuando te emocionas con el Amazon Prime servicio online Huawei poder jugar Assassin's Creed donde quiera y tal y luego después te pones el Galaxy Amazon o como se llame su servicio de streaming y funciona un poquito regular a lo mejor este señor le empieza a dar un poco el calentamiento mágico y cuando se empieza a calentar de forma que ya prácticamente no puedes ni jugarlo o a lo mejor no lo puedes sacar en invierno o en verano porque se tuesta ahora con el calor que hace Amazon Luna muchas gracias Ivan esta clase de historias pero solamente el que salga al mismo precio que sale la puñetera de hecho la versión más barata es igual de precio o más barata incluso que la Switch OLED de la que hablábamos hace relativamente poco el hecho de que sea full táctico digo full táctico encima táctico el hecho de que sea full táctico puedas pillar los controles como quieras y que luego después tal o sea yo podría hacer directos dentro de esa mierda no sé qué tal se portaría pero técnicamente podría hacer directos podría enganchar el dock podría enganchar un cable LAN podría engancharle una fuente de vídeo directamente con la esta va con un micrófono integrado que se escuchará como la mierda pero técnicamente podría bajarle el OBS y hacer directos de eso es un PC es un PC chiquito pero es un PC entonces no lo sé ahora mismo es como que estoy como emocionado por ver un poco lo que es pero al mismo tiempo escéptico porque parece como muy bonito para ser verdad esto parece como pues eso un 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 taste del futuro y estamos aquí siendo testigos de lo que sería esta primera generación de consolas que llevamos viendo desde los últimos tres o cuatro años pero que por primera vez parece tener un carácter oficial y no solamente esto sino que viene con un catálogo de juegos que la mayoría de nosotros tenemos ya bastante bastante accesible Humble Bundles que por cierto Humble Bundle y cosillas de estas que puede ser muy 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 interesante muchas personas que se hayan incluso alejado del gaming porque vivan ya lejos de casa cosillas de estas van a poder otra vez volver a hacerlo gracias a cosas como esta y eso es tirando a bastante interesante la gente está ya haciéndose pajas mentales de poder jugar a juegos con pantalla partida y que si no sean juegos demasiado demandantes van a poder hacerlo con esto hacer juegos rollo salas privadas en wifi y tal y poder jugar un poco igual que como jugabas con la switch cuando enganchas el mario kart 8 o lo que sea pero los equivalentes en pc y un poco pues también juegos que tengan que ver con navegador o que se hagan en base a servidor que puedas correr un servidor desde esto y que la gente directamente se conecte si tienes una buena conexión a internet tienes un enchufe cerca para cuando se quede sin batería que no va a tardar demasiado y te haces a esos controles que como podemos ver el hecho de que tenga el pad justo a la derecha en lugar de justo debajo justo encima de la esta hace que sea un poquito más extraño incluso que la Wii U aun con todo parece bastante bastante interesante una mongas en LAN ya ves o sea increíble yo ahora mismo pues eso estoy no me la voy a comprar porque no me la voy a comprar quiero decir no salgo apenas de casa con la pandemia salgo incluso menos de casa y cuando salgo de casa suelo aprovechar para leer en el metro o suelo aprovechar para echarme unas tarjetitas de coreano o sea siempre tengo otra cosa que hace en el móvil o en la tablet o con el kindle que no tenga que ser seguir jugando y para comprarme una consola de gaming para seguir o sea para estar jugando en el ordenador y cuando acabo para acabar de decir bueno he terminado y meterme en la cama y seguir jugando en la cama o sea en fin no tal aun a mala si quisiese hacer eso lo podría hacer con la tablet con juego remoto y como tengo bastante bajada y bastante subida no habría problema y podría hacerlo directamente con los software de stream de juegos que tengo pero es que insisto no me hace falta algo así pero si me hubiese pillado esto hace como dos años o por ahí yo creo que ya la estaría intentando reservar o sea vamos a pensar gente tenemos primero la posibilidad de si me voy a Coreita tener una pantalla support para poder ver el chat estar atento a las cosas del directo y cosillas de estas si me aburro saber que tengo ahí la posibilidad de conectarme a cualquier juego de steam ya sea en el metro ya sea fuera del metro ya sea lo que sea la posibilidad vamos a decir de estar atento a mis estadísticas y atento a todo lo que sería mi universo de streamer cuando estoy fuera de casa simplemente pues metiéndome en mi twitch y metiéndome en mi tal que obviamente todo lo que sea un pc te da muchísima más funcionalidad de lo que sería un móvil y además de esto la posibilidad de si estoy en el metro y no tengo las dos manos pues poder utilizar el táctil para poder moverme con un teclado en pantalla sin necesidad ¿sabes? de tener que sentarme y coger el tecladito bluetooth y el ratón y su puta madre la verdad es que habría estado bastante bastante interesante las necesidades que tengo ahora mismo que estoy intentando dejar de mudarme dejar quedarme quieto un rato las necesidades ahora mismo han cambiado bastante lo que quiero es clavar bien el pc al suelo enganchar bien los cables en un recogecables y no tener que moverme demasiado así que la funcionalidad que tengo para esta consola ahora mismo es reducida pero no voy a negar que esto llega a venir hace uno o dos años y habría sido impresionante le habría pegado una caña bastante interesante me hubiera comprado la de 650 nada más salir le habría cascado mogollón de juegos y mogollón de emuladores y estaría dándole tirando a bastante fuerte el hecho de que de aquí a que vuelva a necesitar algo así en el mercado vayamos a tener una quizá segunda tercera revisión de lo que serían estas consolas y el hecho de que nintendo tenga un poquito de competencia que quieras que no siempre el tener una consola que tenga unos specs muchísimo muchísimo más altos y más bestias por la misma rama de tal va a hacer que no tengan esta especie de monopolio en el que solamente están ellos viendo vendiendo como el top uno de consolas que han vendido también no ha habido posibilidad de venderlas de nueva generación y también es verdad que ellos están únicos solos en el mercado de las híbridas que puedes conectar una pantalla o puedes conectar fuera de una pantalla pero quitando eso el tener algo tan potente que tenga el mismo el mismo precio de entrada y que los juegos estén prácticamente regalados en ese otro sitio quizá haga también que nintendo sea un poquito más competitivo y quiera pues un poco ¿sabes? dejar de hacer esas prácticas tan asquerosas que tiene mejorar su online regalar más juegos de estos emulados entre comillas ponerse al día de la accesibilidad de títulos anteriores de la NES super nintendo nintendo 64 y tal para esta clase de historias no lo sé sacaron un chart hace relativamente poco de PSP puede jugar los juegos de nintendo 64 PS Vita puede jugar juegos de nintendo 64 Steam Deck puede jugar juegos de nintendo 64 la Switch no puede jugar juegos de nintendo 64 o sea el hecho de que se pongan un poquito al día y compitan al final con lo que hacen ellos con lo que mejor hacen ellos que son sus puñeteros juegos dentro de su consola híbrida puede ser bastante interesante esa Switch Pro de la que hablábamos hace poco mucha gente en los comentarios decía que nintendo no tiene ningún tipo de necesidad de sacar esa Switch Pro ahora mismo y que lo único que tiene que hacer es sacar más de lo mismo y que seguirá haciéndolo porque no tiene competencia directa bueno ahora parece que sí que la tiene así que veremos a ver un poco en qué queda bastante intrigado bastante bastante intrigado lo mismo pasa el tiempo pasan 6 meses y me como mis palabras porque hacen el lanzamiento de esto y resulta que las calidades son malas se calienta mogollón vienen super super defectuosas el mando es una puñeterísima mierda y cuando lo conectas a los sitios da errores de compatibilidad por todos los lados que podría pasar al fin y al cabo estos son solamente prototipos y todavía no tenemos el resultado final el acabado final para lo que sería la gente que lo vaya a ver pero por ahora solamente decir que ver a este señor por muy francés que sea con eso en las manos o ver lo que están diciendo que pueden hacer estas cosas sabiendo que está Val detrás de ello y no una consola china a mí por lo menos me pone un poquito bastante cachondón que miedo que miedo bueno y al mismo tiempo que increíble pero que miedo da el futuro vas increíble como me voy a echar yo hoy un control vas increíble como me voy a echar unas runs alades ahora dentro de un poquito y a medida que lo estoy haciendo voy a estar ahí con el run run en la cabeza ¿sabes? pensando en te imaginas que estuviese ahí en una puerta increíble pero bueno veremos a ver qué ocurre por ahora como dice Sosita Rigo el futuro es ahora veremos a ver qué ocurre con esto y por ahora simplemente estoy bastante bastante emocionado vamos a ver